¡Órale! ¡Qué bonito! ¡Vamos a seguir bailando! Vamos a seguir gozando para que usted siga bailando. Suavecito, el tema de... por ahí el tema de mi troquita. Vamos a complacer, ¿cómo de que no? Y dice... ¡Vámonos bailando, mijo! Métale el llavazo a esa troconona. Y lo bueno que todavía arrancó. ¡Véngase, mija! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Cumbia! Tengo una troca vieja que le llama a la charla, pero cuando van los bailes, los razas suben solas, como una viagüerita, blaquita de tacones, que suba una gordita y que pegamos de rasboña. Y rum, y rum, y rum, 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 no se rasga mi troquita. Muy rumbo justo, una verona morrita. Y rum, 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 no se rasga mi troquita. Tirando aceite, pasando la garita. ¡Hey! Y rum, 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 no se rasga mi troquita. ¡Otra vez! ¡Hey! Y llegando por Siete Palmas. ¡Qué bonito! Voy a mi troca vieja, viciando una corona. Ustedes ven, yo que, yo veo una mamaluna. Como me ven ahumando, me arromban los ojetes, pero si las calamos, yo les abro boquete. Y rum, y rum, y rum, 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 no se rasga mi troquita. Muy rumbo justo, una verona morrita. Y rum, 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 no se rasga mi troquita. Tirando aceite, pasando la garita. Y rum, 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 no se rasga mi troquita. Muy rumbo justo, una verona morrita. Y rum, 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 no se rasga mi troquita. Tirando aceite, pasando la garita. ¡Hey! Y en mi trojita Nos vamos bailando Por todo Puerta Grande Claro, claro Y el saborcito Suavecito Eso, eso, eso Ah, ah El rato quiere queso Ah, ah El ratón quiere queso Eso, eso Y el llavazo Al llavazo nos vamos bailando Uno más compadre Uno más Víjese, víjese Vámonos Sigue el sabor Sigue el sabor Música Y viene el sabor De la hueva Música Un, dos, tres Un, dos, tres Eso Eso Música 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 Música